La Alcaldía de Pasto les presenta El programa institucional Pasto Transformación Productiva Que busca dar a conocer las noticias más importantes de la administración local A continuación los titulares, bienvenidos Comisión del Banco Interamericano de Desarrollo y FINDETER Realizará conversatorio el papel de la banca multilateral En la planeación y desarrollo de los territorios locales en Pasto Creado el Comité de Convivencia Escolar en el primer Consejo de Política Social 2014 Alcalde Harold Guerrero López propone a dirigencia comunitaria Avanzar en proyectos de impacto social por comuna, corregimiento y ciudad Gestora social del municipio entrega elementos educativos a niños de poblaciones vulnerables Pasto Transformación Productiva El informativo Este miércoles una comisión del Banco Interamericano de Desarrollo FINDETER Y la Alcaldía de Pasto realizarán el conversatorio El papel de la banca multilateral en el desarrollo y la planeación de los territorios locales El alcalde de Pasto, Harold Guerrero López, anunció que desde el miércoles 5 de febrero Arribará a Pasto una comisión del Banco Interamericano de Desarrollo FINDETER Y la financiera de desarrollo territorial S.A. FINDETER Los procesos de ciudades sostenibles y competitivas He tenido oportunidad de conocerme con él ya en varios sitios en diferentes partes del mundo Y espero que sea del agrado de él, primero conocer nuestra ciudad Pero también que la ciudadanía lo pueda aprovechar Aquí vamos a hacer una invitación muy puntual a los gremios, a las universidades Y lógicamente a todo el equipo de trabajo para que pueda comprometerse de la mejor manera En un proceso tan importante para nuestra ciudad Como es ser parte del grupo selecto de ciudad Los empresarios de la región, docentes, estudiantes y comunidad en general Interesada en conocer sobre el tema pueden asistir al encuentro Que se llevará a cabo el miércoles 5 de febrero a las 10 de la mañana en la Cámara de Comercio El alcalde de Pasto instaló el primer Consejo de Política Social para el 2014 El mandatario local firmó el decreto mediante el cual se constituye El Comité Municipal de Convivencia Escolar de conformidad con lo establecido en la Ley 1620 de 2013 En desarrollo de la primera sesión del Consejo de Política Social del año 2014 El alcalde de Pasto, Harold Guerrero López, firmó el decreto por el cual se constituye El Comité Municipal de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos Se ha implementado, por ejemplo, hoy y hemos aprobado con el Secretario de Educación del municipio de Pasto Jaime Guerrero Vinuesa, lo que es el Comité de Convivencia en las instituciones educativas Y eso nos va a favorecer para que ese comité asesore y dé recomendaciones especiales En todas las instituciones educativas para que esta convivencia que se requiere En todas las instituciones educativas sea lo mejor Durante la jornada se dio a conocer los principales avances del Consejo de Política Social en el 2013 Hay unos retos importantes que alcanzar, como es ya lograr que la política pública de primera infancia e infancia Sea acuerdo municipal, ya la tenemos en trámite en el Consejo Formular la política pública de discapacidad, seguir trabajando en las de mujer y de juventud Y pues bueno, lógicamente seguir atendiendo a estas poblaciones con necesidades específicas Como es el tema de víctimas, como es el tema de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y su impacto Y seguir propiciando una consolidación de un tejido social que transforme la ciudad Y que nos permita ir logrando mejores comunidades Por su parte, la Procuradora de Infancia, Adolescencia y Familia Resaltó el trabajo que se viene adelantando por parte de todos los integrantes del Consejo de Política Social del municipio De la señora Procuradora Delegada, felicitaciones en lo que tiene que ver con erradicación del trabajo infantil Se viene trabajando arduamente en esta temática, no solo en el municipio sino en el departamento Con unos resultados positivos y en estos momentos la señora Procuradora Delegada Ha solicitado mediante memorandos seguir trabajando en estas temáticas Sobre todo en lo que tiene que ver con protección de nuestros niños, niñas y adolescentes El municipio de Pasto recibió una felicitación por los avances en la prevención y la erradicación del trabajo infantil Pues el plan de acción aplaudir, ojalá se cumplan todas esas expectativas Muy bien, excelente que se conforme el comité de convivencia Para dar efectividad a la ley 1620 de convivencia de los niños, niñas y adolescentes Que estudian en los diferentes planteles educativos y combatir el mal denominado bullying Pero eso es lo que pretendemos, que haya la paz en los establecimientos educativos En el cierre de la sesión se invitó a todos los actores que conforman el Consejo de Política Social A trabajar articuladamente con el fin de continuar fortaleciendo la construcción del tejido social del municipio de Pasto La alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Gobierno con la Policía Metropolitana Continúan en la entrega de los cuadrantes de seguridad En esta ocasión el turno fue para la Comuna 7 La Policía Metropolitana entregó tres cuadrantes para el fortalecimiento de la seguridad en la Comuna 7 Los agentes que integrarán este esquema permanecerán un tiempo de dos años trabajando con las comunidades El cuadrante representa una porción territorial pequeña donde el comandante del cuadrante y sus muchachos Trabajarán ahí durante dos años y estarán ahí pendientes de la problemática del sector En un sector específico, en un barrio y una reducción mínima antes de la Comuna Habitantes de los barrios que conforman la Comuna 7 como San Felipe, La Aurora, San Ignacio, entre otros Resaltan este apoyo de la seguridad Ahora, gracias a Dios, nos vamos a favorecer toda la ciudadanía Más que todo en este sector que corresponde aquí, San Felipe, La Aurora, San Ignacio Y bienvenidos a todo el personal de la Policía La Alcaldía continúa con el acompañamiento en toda la labor de seguridad y convivencia Que realiza la Policía Nacional las 24 horas del día Ellos tienen funciones priorizadas, ellos van a interactuar con la comunidad Ellos reciben estrictamente los llamados de la comunidad de los diferentes barrios Ellos no tienen fronteras, independientemente que un cuadrante sea de un barrio o de un sector No tienen ningún inconveniente de trasladarse a otro barrio a prestar la ayuda Ellos tienen habilitados los teléfonos 24 horas con que todos los habitantes de las diferentes comunas, barrios y corregimientos Pueden llamar por cualquier emergencia o solicitud que ellos tengan Cabe señalar que un cuadrante está conformado por dos unidades de policía Que hacen rondas permanentes por un sector determinante En total, cada cuadrante lo conforman seis policías El alcalde Harold Guerrero López propuso a toda la dirigencia comunitaria del sector urbano y rural Construir un presupuesto participativo con proyectos de impacto social para comunas, corregimientos y ciudad Durante la presentación de la nueva metodología del proceso de presupuesto participativo 2014-2015 El alcalde Harold Guerrero López propuso ante los representantes de la mesa local de participación Consejo Territorial de Planeación, líderes, dirigentes comunitarios, ediles, delegados de consejos municipales de mujeres y jóvenes Y comunidad en general, hacer una estrategia por ciudad, una por comuna y una por corregimiento Que le permita avanzar en desarrollo al municipio Primero estamos proponiendo un proyecto de comuna Que se defina en la comuna, que lo debatan en la comuna De acuerdo a unos recursos que nosotros como administración le vamos a decir Ese sería uno Un proyecto a cada corregimiento Para que cada corregimiento pueda desarrollar un proyecto de impacto Y no se quede en simplemente promesas Y un proyecto macro de ciudad Para que la ciudadanía diga de los recursos importantes de la ciudad Que debemos definir una línea puntual Por ejemplo, la central de abastos Podría ser uno de los proyectos que están contemplados hoy en el plan de desarrollo Y que podríamos definirlos con toda la ciudadanía En este avance de construcción participativa Los asistentes hicieron sus propios aportes Que serán analizados en el próximo encuentro Es una metodología bastante aceptable Ya que de ello depende que cada uno de nuestros barrios Y comunas, veredas y corregimientos Tengan prioridad también a una partecita de ese presupuesto Con el fin de también subsanar varias falencias que hay dentro de nuestros territorios La secretaria de Desarrollo Comunitario, Patricia Narváez Agregó que la nueva metodología de presupuesto participativo Contiene una fase formativa Deliberativa donde la ciudadanía establece unas reglas de juego para el proceso Posteriormente la administración local hace una oferta institucional de presupuesto Que realmente es susceptible de ser concertado en términos reales Unos criterios para que la comunidad aplique a esos proyectos Y finalmente la ciudadanía puede establecer una votación pensando No solo por comuna y corregimiento o barrio y vereda Sino como líneas estratégicas del plan de desarrollo La diferencia con respecto a la anterior es que antes se iba la comuna al corregimiento A solicitar necesidades Hoy partimos de un principio planificador Hay un plan de desarrollo y con base en el plan de desarrollo Que fue consultado y se aprobó a través de la elección del alcalde De su programa de gobierno Con base en eso se construye un plan de desarrollo Y hay unas necesidades a las cuales se da respuesta con el plan de desarrollo Entonces se hace una oferta institucional con base real En el presupuesto que existe para cada vigencia No se va nuevamente a preguntar necesidades Despertando unas expectativas que no se pueden cumplir La primera proposición del mandatario es un proyecto de comuna Donde se define y se debata con los habitantes Que la conforman la obra prioritaria más importante que beneficia a todos y todas Otros dos planteamientos son un proyecto de impacto para cada corregimiento Y una obra macro de ciudad Donde en un consenso con la comunidad se buscaría definirla Teniendo en cuenta el plan de desarrollo Guerrero López indicó que en una nueva reunión Se buscaría la metodología de participación ciudadana Y cómo van a participar las comunas y corregimientos En una gran asamblea para que se pueda debatir esta clase de proyectos A continuación les presentamos los dígitos de pico y placa que rigen para esta semana Restricción vehicular Miércoles 5 de febrero Placas terminadas en los dígitos 4 y 5 Jueves 6 de febrero Placas terminadas en los dígitos 6 y 7 Viernes 7 de febrero Placas terminadas en los dígitos 8 y 9 Les recordamos que por obras de acueducto y alcantarillado que realiza Empopasto Las siguientes son las vías que se encuentran cerradas Calle 20 entre carreras 20 y 30 Avenida Idema entre calles 9 hasta la 7 Calle 16 de la carrera 32 hasta la 35 Avenida Panamericana Se recomienda a la comunidad utilizar vías alternas Ya volvemos con Telepasto Mirada Azul La cebra es el espacio por donde cruzan los peatones No las pise, no seas chuchinga con Pasto Pasto vive, se siente y se transforma La empresa alumbrado público de Pasto Cepal S.A. continúa trabajando en el proyecto de expansión y mejoramiento del alumbrado público en el municipio Barrios, comunas y corregimientos tendrán mejor iluminación, más seguridad y bienestar Su colaboración es muy valiosa para nosotros Infórmenos sobre los daños en la red de alumbrado público al teléfono 731-0181 o en nuestra página web www.cepal.gov.co Cepal, la empresa que ilumina el desarrollo de la ciudad Ingresa a www.pasto.gov.co Donde encontrarás noticias de interés, atención al ciudadano, trámites y servicios, megaproyectos Un portal que cambia el diseño y funcionalidad para brindar en un solo clic el mejor servicio Alcaldía de Pasto, cambio cultural, transformación productiva Continuamos con Telepasto Mirada Azul Bruto de gestiones adelantadas por el alcalde de Pasto, Harold Guerrero López El director nacional del ICBF, Marco Aurelius Luaga Giraldo Se logró adelantar una visita muy importante a una empresa de carácter social El director del ICBF pudo escuchar de parte de los trabajadores y su gerente, Giovanni Ágreda Una propuesta para que este instituto pueda comprar buena parte de estos alimentos que procesa esta empresa Para que sean incluidos en la nutrición que es entregada a los diferentes programas de alimentación En los cuales son beneficiados muchos niños colombianos de escasos recursos Durante esta reunión, el director nacional del ICBF, Marco Aurelius Luaga Hizo un importante anuncio para esta empresa de carácter social que funciona en Pasto El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Políticamente ha tomado la decisión de participar en este proyecto Incluyendo dentro de sus minutas el consumo de la quínua Siempre y cuando no haya ninguna consideración técnica o económica que lo impida Y adicionalmente hemos acordado con ellas, con el señor alcalde Y con todos los amigos que nos acompañan hoy acá Que se volverá el instituto el promotor y el impulsor de ventas De la quínua de Pasto, la ciudad sorpresa Para todo el país y todos los colombianos Por su parte el alcalde municipal de Pasto, Harold Guerrero López También manifestó una gran satisfacción por el apoyo brindado por el director de este instituto Agradecerle al doctor Zuluaga esta oportunidad de visitar nuestra ciudad Y en esta visita haberle presentado una de las empresas más emprendedoras Y con gran esfuerzo que han desarrollado personas desplazadas por la violencia Y ese esfuerzo empresarial que con ese tesón están buscando sacar adelante Me siento muy contento de la visita del doctor Zuluaga Y espero que sea de gran beneficio para no solamente nuestra región Sino estas familias que trabajan tanto por sacar adelante a sus familias Giovanni Ágreda, gerente de Procoldi Entregó palabras de agradecimiento por el gesto del alcalde municipal por apoyar a esta empresa El señor alcalde me llama y me comenta que el día de anoche habían hablado sobre quinoa Y las posibilidades de que podamos incluir estos productos para algunos programas A nivel nacional, realmente esta es una de las mejores noticias que podemos recibir Las familias que hacen parte de esta empresa, las familias desplazadas, los pequeños productores Esperamos que ahora en este año si podamos realmente iniciar A trabajar y generar el trabajo a estas personas que lo han esperado con mucha ilusión La gestora social Patricia Mazura del Hierro entregó sudaderas a niños y niñas De escasos recursos y poblaciones vulnerables de las diferentes instituciones educativas de la ciudad Más de 400 sudaderas fueron entregadas por la gestora social Patricia Mazura del Hierro En las instituciones educativas pedagógico Marco Fidel Suárez y Heraldo Romero Sánchez A igual número de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad Para que ellos tengan la posibilidad de venir al colegio dignamente Y poder desarrollar toda su labor cotidiana escolar Pues realmente yo agradezco nuevamente a toda la empresa del Grupo Solidario Y realmente ustedes ven que se hace una muy buena gestión Porque son niños con alta vulnerabilidad Donde sus papás no tienen la posibilidad de darles las sudaderas y los implementos educativos Para que ellos puedan hacer su aprendizaje diario Los rectores y niños agradecieron la labor que viene adelantando la primera dama En pro de los estudiantes más necesitados del municipio de Pasto Este es un fortalecimiento muy importante porque venimos avanzando en la implementación del sistema de gestión de calidad Y los niños han recibido este regalo de la alcaldía y de la Secretaría de Educación con agrado Y con el compromiso de hacer muy bien su tarea de estudiar todos los días Con la mejora diaria que nos hemos comprometido Tanto los niños, los padres de familia y la institución en general Pues los niños que reciben esta sudadera prácticamente son niños desplazados La mayoría de ellos vienen de la costa pacífica nariñense En situaciones muy difíciles para ellos Esto en primer lugar hace que ellos se sientan iguales a los demás Es muy importante para todos, no solo para los niños Sino para todas las personas el hecho de estrenar algo llena de alegría Y ya vamos a ver menos caras tristes y más caras felices por esto Le agradecemos mucho a la primera dama y a Copinal por habernos hecho esta donación La gestora social se comprometió a conseguir más sudaderas con el apoyo de la empresa privada No tenía la sudadera, ahora ya puedo ir con sudadera al colegio, ya puedo hacer educación física Pues me pareció bonito porque así yo puedo venir al colegio bien como es y puedo hacer educación física Me siento bien porque yo no tenía y pues ahora ya me gusta La Secretaría de Gestión Ambiental hizo entrega del acueducto multiveredal Cruz de Amarillo Que beneficia a más de 3.000 familias de los corregimientos de Santa Bárbara y Catambuco Como también de algunas veredas del municipio de Tangua La Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Gestión Ambiental Cumplió en la vereda Cruz de Amarillo del corregimiento de Catambuco Con la formalización de la Asociación Regional Divino Niño Que reúne a 13 juntas administrativas de acueductos locales de 8 veredas Y que busca establecer el proyecto de funcionamiento y administración del acueducto multiveredal del sector Como lo señala la Secretaría de Gestión Ambiental Miriam Herrera Romo Es un proyecto que se viene desarrollando para la fase de construcción Conjuntamente con la gobernación de Nariño Con recursos de regalías En la cual el municipio de Pasto aporta alrededor de 1.127 millones Y el resto lo aporta la gobernación a través de fuente de regalías Es un proyecto que incluye cuatro fases de construcción Estamos ya en la tercera fase En la cual trata de llevar el agua desde el sector de Páramo de Ovejas Hasta este sector de Cruz de Amarillo De igual manera el subsecretario de Gestión Ambiental Rural Gerardo Rodríguez rescató la importancia de este proyecto regional El cual abarca a cuatro veredas de Pasto y cuatro de Tangua Un proyecto que le da solución de agua potable a 3.005 familias A un total aproximado de casi 10.000 personas Que ya va a ser el objeto final del proyecto Y el día de hoy estamos haciendo la inauguración de la primera asociación regional En el departamento de Nariño Porque aparte de que en el municipio de Pasto Ya estamos logrando que los prestadores se asocien en asociaciones comunitarias Hoy estamos viendo que esta es la primera asociación En donde se están uniendo comunidades de dos municipios Con el propósito de prestar un mejor servicio a sus usuarios Alberto Vela, presidente de la asociación Divino Niño Enfatizó en la participación de la comunidad Para la consecución de este proyecto Y el acompañamiento que han realizado Las diferentes dependencias municipales y departamentales El objetivo de esta asociación es culminar con las cuatro etapas Del acueducto multiveredal La primera y segunda etapa están Estamos trabajando en la tercera que llevamos ya año y medio Pero hemos tenido una colaboración total Creo que aproximadamente en este año En cuatro o cinco meses ha terminado la tercera etapa Donde nos beneficiamos 615 usuarios Con un llamado a conservar los recursos naturales Y actividades culturales La Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Gestión Ambiental Celebro el Día Mundial de los Humedales Para el cierre del Día Mundial de los Humedales La Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Gestión Ambiental La Subsecretaría de Turismo y la Asociación Pro Humedales Con el apoyo de Corpo Nariño cumplieron en la vereda Santa Lucía Con una programación variada En la que se resalta la socialización de proyectos a favor del medio ambiente Como institución estatal necesitamos traer hacia esta zona diferentes alternativas de generación de ingresos Para que la comunidad deje de talar el bosque Y de esta forma puedan dedicarse a cualquier otra actividad El ecoturismo es una de las grandes alternativas que existen para esta área La Alcaldía está promocionando el proyecto del Biobarque del Encano Como una de las alternativas para esta generación alterna de ingresos hacia la comunidad A esta jornada se sumaron los clubes ciclísticos Trocheros del Sur, Saltamontes, Urcunina Y Rueda Libre del municipio de Ipiales Quienes realizaron su travesía por las trochas del corregimiento Ahora está el camino todo arreglado Troncos por todos los lados donde no se puede ver puentes Antes era dificilísimo, ahora es muy fácil llegar Para los armantes del ciclomontañismo y los que hacen también el cross country Trotando, espectacular para ellos sería Pueden dejar su carro o se vienen en bus en el motilón y ahí se vienen trotando Es un paseo hermosísimo La administración municipal invitó a los ciudadanos A conocer estos sectores del municipio que cuentan con una rica biodiversidad Diferentes tipos de humedales y paisajismo Para apoyar económicamente a las familias residentes en las veredas del corregimiento del Encano Aquí en Santa Lucía la idea es que las personas visiten estas veredas Que son un poco lejanos pero que tienen mucho que mostrar Y además que también vamos a encontrar todo lo que las personas necesitamos Para visitar un lugar como este Tenemos una muy buena gastronomía, la gente se ha capacitado Ha trabajado también en temas sobre turismo Y tenemos aquí también en esta vereda un páramo Que también es uno de los más bonitos que hay aquí en el corregimiento del Encano Entonces además a cinco minutos solamente de la vereda Finalmente la comunidad agradeció a la administración municipal Por seleccionar a esta vereda para desarrollar diferentes eventos Que favorecen en la activación de su economía Y asimismo por restaurar construcciones de gran significado para la comunidad Como son las torres que fueron intervenidas por la subsecretaría de turismo Les presentamos la agenda de los distintos eventos institucionales de la Alcaldía de Pasto Conversatorio, el papel de la banca multilateral en la planeación y desarrollo de los territorios locales Con la presencia del doctor Elis Juan Coordinador General de Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo Y el doctor Luis Fernando Arbolida González Presidente de FINDETER Miércoles 5 de febrero Auditorio Cámara de Comercio de Pasto 10 de la mañana Invita Alcaldía de Pasto Cambio Cultural Transformación Productiva Así hemos llegado al final del programa institucional de la Alcaldía de Pasto Recuerde que puede seguirnos por las redes sociales a través de Twitter y Facebook O a través de la página web www.pasto.gov.co Hasta pronto ¡Gracias por ver el video!